Buen día, en esta ocasión les voy a explicar lo que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. También la forma de cómo cada una de las personas aplicamos de manera consciente o inconsciente estos dos tipos de motivaciones. Bueno, antes que nada, necesitamos comprender cuál es el significado de la palabra motivación. Bueno, pues esta deriva del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento. Muchos autores la definen como la raíz dinámica del comportamiento, lo cual quiere decir que toda forma de conducta nace en algún tipo de motivo. Aquí les presento una imagen de la motivación personal y no es otra cosa más que el impulso que mueve a las personas. ¿Y cuál es ese impulso? Pues en pocas palabras, son los estados de ánimo para desarrollar diferentes tareas o actividades. La motivación personal es el término común que le damos a la energía interiorizada de la que disponemos para comprender cambios y sostener decisiones. En nuestra carga de motivación interior, enfocada especialmente hacia lo que consideramos nuestros éxitos o nuestros valores. Una persona con mucha motivación personal requiere de poca ayuda para enfilarse hacia lo que quiere o para sostener un hábito que desea. Por el contrario, una con poca motivación personal influye en su deseo. Es inconstante y a menudo necesita que otros la conduzcan y la entusiasmen en aquello que, paradójicamente, desea para sí misma. A continuación, les voy a explicar los dos tipos de motivación que se dan en todo ser humano. Es la intrínseca y la extrínseca. Bueno, la primera que nos referimos a la motivación intrínseca trata de la motivación que nace dentro del propio individuo, es decir, en los propios deseos de satisfacción y necesidades de autorealización y o determinación personal. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta información? Pues que la motivación intrínseca se refiere al deseo de buscar por voluntad propia tareas y desafíos para expandir y entrenar nuestras habilidades y también para explorar y aprender sin la necesidad de recibir recompensas externas. En pocas palabras, si estás intrínsecamente motivado o motivada, haces las cosas por ti y para ti mismo, sin esperar una recompensa. Se trata más bien de crecimiento personal, sentido de deber y reconocimiento del propósito. Como en el caso de la imagen que tenemos aquí presente, una motivación intrínseca busca los propósitos, principalmente personales. Se apoya de una decisión autónoma y muestra aquella habilidad que tiene uno como ser, el talento que se desarrolla de manera innata. En esta imagen tenemos un ejemplo muy claro de lo que es motivación intrínseca y no es otra cosa más que tener la satisfacción de hacer lo que nos gusta hacer. Como en el caso del ejemplo, que es poder ayudar a alguien y dar palabras de aliento sin recibir nada a cambio. Otro ejemplo sería mostrarle amor a tu pareja porque te gusta verla feliz. Otro sería leer un libro porque disfrutas de su historia. Otro ejemplo sería limpiar tu casa porque te hace sentir limpio. Uno más sería escribir porque te gusta el proceso de crear cuentos. A continuación veremos en qué consiste la motivación extrínseca. Bueno, este tipo de motivación es más débil que la intrínseca, ya que no proviene del compromiso interior del individuo, sino de la expectativa de un beneficio futuro. La motivación intrínseca se refiere al comportamiento que dirige a los individuos a realizar tareas y aprender nuevas habilidades, el cual es estimulado por las recompensas externas o por la evasión de un castigo. Bueno, pues estas recompensas intrínseca te motivan a realizar una tarea en la que antes no estabas interesado o interesada. En realidad, es casi imposible evitar la motivación intrínseca o no estar motivado o motivada por tener recompensas. Bueno, en este caso, la motivación extrínseca no es otra cosa más que la acción que haces a cambio de algo. Por ejemplo, ir a trabajar porque tienes que ganar dinero. Estudiar porque quieres obtener una buena calificación. Otro ejemplo más sería ayudar a otros porque esperas los elogios de tus amigos o familiares. O sería otro más limpiar tu apartamento porque no quieres que tu pareja se enoje contigo. En fin, son todas aquellas acciones que realiza uno esperando algo a cambio. Aquí les muestro un esquema del ciclo motivacional que inicia básicamente por la homeostasis. Es cuando el ser humano se encuentra en un estado de equilibrio, es decir, que todavía no actúa por una motivación. Y para eso se necesita de un estímulo. Y es cuando se genera una necesidad. Y cuando esa necesidad no se satisface, se genera un estado de tensión. Y es ahí en donde se produce un impulso que da lugar a un comportamiento. Que cuando se activa dicho comportamiento, se dirige a satisfacer las necesidades estimuladas ya sea por la motivación intrínseca o la extrínseca. Aquí les muestro un esquema que no es otra cosa más que una escala que muestra el nivel de motivación en la que todas las personas de todas las edades se han encontrado alguna vez en algún nivel que muestra la gráfica. En este caso tenemos un nivel en donde nos da la falta de motivación, en donde surge una motivación y por último está la autosuperación. Por último, quiero mencionarles que todo lo que hacemos es parte de grandes motivaciones. Espero que con esta explicación ustedes tengan una visión muy amplia para poder saber que todos los éxitos se logran principalmente teniendo una motivación que impulse todos nuestros objetivos. Gracias. 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 Gracias.